La danza siempre tiene ese propósito de crear el ambiente, crear con las inspiraciones especiales en que nosotros somos convocados a algo, a una reunión, que es el fiebre de la tribu, me imagino, después el sacerdote de la tribu, entonces así invocaba a algo especial, ya sea una reunión del concilio de la tribu o una celebración a un dios o una diosa, eso en el antiguo, entonces siempre prepara el alma para algo especial, entonces ahora con esta danza tan bonita, inspiradora, nosotros estamos preparando el alma para celebrar a nuestra intercesora del siglo, nuestra señora de Guadalupe, nosotros creemos que ella está allá, en el siglo, intercediendo con nosotros, así que a ella le vamos a pedir por todas nuestras necesidades hoy día, por los enfermos, por los que no tienen papeles, por todos los que están con problemas, vamos a pedirle un día a nuestra señora de Guadalupe, que nos ayude, nos ayude. Bueno, hoy estamos celebrando un día de fiesta, el día de la Virgen de Guadalupe, ¡Que viva la Reina de Guadalupe, la Virgen María! ¡Que viva! Hoy celebramos, estamos celebrando un día muy especial, con mucha alegría, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Pueblo de México, de todo América, esta es una fiesta más estimada y celebrada por nuestros pueblos de nuestro continente americano, esta es una fiesta situada a muy pocos días de una celebración mariana, de la Inmaculada Concepción, también se sitúa en el tiempo fuerte del calendario litúrbico, el Adviento, el Adviento es el tiempo mariano por excelencia, ya que María es el principal modelo esperado de Cristo. De pie, por favor, para cantar con alegría y júmilo el canto de entrada. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu trono celestial. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, y a mi corazón encantar, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Niña, linda, niña santa, tu dulce nombre alabar, porque soy tan latro santa, hoy te vengo a saludar, porque soy tan latro santa, hoy te vengo a saludar. Hoy te vengo como el agua, pura sencilla y sin mancha, que gusto recibir mi alma, buenos días, paloma blanca. ¡Qué linda está la mañana, el aroma de las flores, es pie es suave y suave y suave al romper el alma, y entonces uno subaya, gracias te da mal hermosa, en este dichoso día, ande, el romper el alma. Cielo azul yo te he corrido en este dichoso día A que en frente tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dale ya tu bendición Recibe estas mayanitas desde un mil de corazón ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Este me siento muy privilegiado de haber venido desde el último país del mundo Yo vengo de Chile Venir de allá y ver este testimonio de devoción a la Virgen de parte del pueblo mexicano Para mí es lo máximo, digamos Es muy bonito, muy conmovedor También para la hermana Emma que viene de Bolivia Estar aquí y ver al pueblo mexicano expresando su devoción a la Virgen María de Guadalupe Es realmente algo muy grande Muchas gracias por darme esa posibilidad de ver su testimonio de Jesús Y pidamos de pues en esta misa al pueblo mexicano Pidamos de para que se solucionen todos los problemas que ustedes saben que tienen ¿Para qué lo vamos a repetir acá? Para que ella como madre Con su manto de amor De madre Cuide al pueblo Y lo libre de todas las sus gracias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con su Espíritu Mis queridas hermanas y hermanos Pidamos de perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que pecaba mucho De pensamiento Palabra Obra De misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso reba a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad Señor de piedad Ten piedad de nosotros Señor de piedad Ten piedad de nosotros Señor de piedad Ten piedad de nosotros Señor de piedad En piedad de nosotros Oremos Padre de misericordia que has puesto A este pueblo tuyo Bajo la especial protección De la siempre Virgen María De Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso De nuestra patria Por caminos de justicia Y de paz Y esto te lo pedimos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Lectura del libro del apocalipsis Del apóstol San Juan Se abrió el templo de Dios En el cielo Y dentro de él Se vio El arca de la alianza Apareció entonces En el cielo Una figura Una mujer envuelta por el sol Con la luna Bajo sus pies Y con una corona De dos estrellas En la cabeza Estaba encinta Y a punto de dar a luz Quemía con los dolores Del parto Pero apareció también En el cielo Otra figura Enorme Un dragón Color de fuego Con siete cabezas Y diez cuernos Y una corona En cada una De sus siete cabezas Con su cola Barrió la tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Después se detuvo Delante de la mujer Que iba a dar a luz Para devorar A su hijo En cuanto este naciera La mujer Dio la luz A su hijo Varón Destinado A gobernar Todas las naciones Con el centro Del hierro Y su hijo Fue llevado Hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer Huyó al desierto A un lugar Preparado por Dios Entonces Oí en el cielo Una voz poderosa Que decía Ha sonado La hora De la victoria De nuestro Dios De su dominio Y de su reinado Y del poder De su Mesías Palabra de Dios Tú eres el orgullo De nuestra raza Tú eres el orgullo De nuestra raza Todos cantamos Tú eres el orgullo De nuestra raza Tú eres el orgullo De nuestra raza De nuestra raza Tú eres el orgullo 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 De nuestra raza Nos ponemos de pie Aleluya 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 Renacerán Las flores Las rosas Rosas y amor Aleluya 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 Renacerán Las flores Las rosas Rosas y amor Hace muchos, muchos años, allá por él te pellea La Virgen de Guadalupe, a Juan Diego apareció Aleluya, aleluya Renacerán las flores, rosas, rosas de amor Rosas de amor, rosas de amor El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu diente ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador El que puso sus ojos en la humildad de su esclava Palabra del Señor ¿Qué día tan especial para, especialmente para el pueblo mexicano? Y para todos nosotros, porque ya la Virgen de México La Virgen de Guadalupe ya se extendió por toda Latinoamérica Y es patrona también de toda América Así que compartimos a la Virgen, ¿verdad? Aunque la Virgen es la misma En algunos países, pues, venera más a la Virgen del Cobre La otra, que en mi país, la Virgen del Carmen En el otro, la Inmaculada Concepción Y la Virgen de la Caridad ¿Qué sé yo? ¿Cuántas vírgenes de esas hay? ¿Cuántas son? Una sola, nada más Y uno venera a la Virgen de acuerdo a las apariciones que ella tuvo Las manifestaciones que ella tuvo al pueblo de Dios Nosotros estamos bien conscientes De cómo esto sucedió en México Que ella se apareció a Juan Diego Por ahí empezó la comunicación De todo lo mexicano con el cielo La comunicación del ser que habita en la tierra con el cielo La Virgen es como una puerta Hacia aquello que no podemos ver con nuestros ojos Ella viene de allá y se manifiesta aquí en la materia ¿De qué dimensión vendrá? Pues no sabemos, pero es de otro mundo La Virgen viene de otro mundo Al mundo al cual nosotros estamos llamados a pertenecer algún día Así que nosotros estamos bien Si somos buenos hijos de Jesús Buenos hijos de Dios ¿Cuáles creen ustedes que son esas características Que nosotros debemos tener como cristianos Para ir al encuentro de nuestra Madre del Cielo? Aquí en el Evangelio se nos da un par de características ¿Cuáles creen ustedes que son esas características? Y que se reflejan en la aparición De la Virgen de Guadalupe a Juan Diego En todo lo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe Estas dos características están ahí ¿Cuáles son creencias? ¿Cuál? La fe, por supuesto, la fe La fe es el hilo conductor Lo que nos vincula de aquí a allá ¿Cierto? Es como esa corriente invisible Que nos comunica De mi corazón A allá ¿Cierto? A la central, digamos De santidad A la central de luz A la central de Dios La Virgen está allá Está como en el centro Y ella Seguramente Mandada por Dios Se aparece aquí en la Tierra Entonces ¿Cuáles son esas dos características? La fe Es muy importante para poder creer Porque el que no cree Pues ningún canal Se abre en el cielo Ninguna puerta se abre en el cielo Porque no cree Se cierra El que no tiene fe Tiene una venda en los ojos No ve La fe Nos hace ver eso Nosotros caminamos en esta Tierra Por fe ¿Cuáles son esas dos características? Vuelvo a preguntar Aunque la fe es la esencial De toda parte hay de la fe Pero aquí hay dos características El amor Ah, pues ahí está La humildad La humildad ¿Cómo fue Que la Virgen de Guadalupe No se apareció a las Naciones Unidas? ¿Por qué no se apareció a los ricachones ahí? O a los de las universidades O a los investigadores A los científicos Y se fue a aparecer Un pobre indecito Juan Diego Que todos le conocemos la historia Un hombre Sencillo Y humilde Ahí está la clave Y el Señor siempre nos está Hablando en el Evangelio De la humildad A Dios tenemos que ir Con humildad No con prepotencia No como en decir Yo soy el dueño de todo Aquí en la Tierra Y tú Señor Eres de allá Y no Con esa actitud Nosotros no vamos a llegar al cielo Aquí la lección es La humildad Con esa actitud Nosotros podemos llegar La puerta del cielo Se puede abrir para nosotros Así como Le fueron abiertas Las puertas del cielo A Juan Diego Bien La humildad Muy importante Que nosotros tenemos La tendencia A ser orgullosos Y a creernos más Por cualquier cosa Y superiores a otros Etcétera Aquí en la Tierra Todos estamos iguales Somos iguales Tenemos distintas funciones Distintos trabajos Para poder funcionar Como comunidad Pero Tenemos todos Que tener humildad La muerte nos llega a todos Humildad ¿Qué otra característica Creen ustedes Que hay aquí Y que se expresa También en Juan Diego Obediencia Parece que se saben Las respuestas Yo no se las vi Que por si acaso El Señor La inspira Obediencia Eso está en todo Imagínense La Virgen María No fue obediente Cuando el Señor Le pide ¿No es cierto? Ahí se manifiesta Ella Para que fuera La madre De nuestro Salvador La Virgen Dijo ¿Qué dijo la Virgen? Hágase en mí Según tu voluntad Obediencia Esa es la característica Que nosotros tenemos Que tener Para llegar al cielo Si no obedecemos La palabra de Dios No vamos a llegar al cielo Si no obedecemos Sus mandamientos No vamos a llegar al cielo Entonces la Virgen Nos da Un claro ejemplo De obediencia A la palabra de Dios ¿Ya? Así como Juan Diego Fue obediente ¿No? Y todo eso Entonces No nos olvidemos Para llegar al cielo Necesitamos ser Humildes Y oponentes ¿Ya? Es el testimonio Que nos da La Virgen María De Guadalupe Ella podría haber sido Una gran reina ¿No? Aquí en la tierra Haber tenido un gran palacio ¿No es cierto? Considientes Sírvanme Yo soy la reina del cielo Mi hijo es Jesús El hijo de Dios No lo molesten Háganle la vida agradable ¿No es cierto? Y vivir en un palacio Con lujos Pero así Así vivió Jesús Y así vivió María No Desde el principio ¿No? ¿Desde cuándo nació Jesús? ¿Nació en algún palacio? ¿Cuál era el palacio? El tablo Un pesebre ¿Cuántos de nosotros Hemos nacido en un pesebre? ¿Cuántos nacieron en un pesebre aquí? Ninguno Imagínense Jesús El hijo de Dios En un pesebre ¿En cuánto? Más tenemos que ser agradecidos Nosotros De lo que Dios nos da ¿No? Agradezcamos a Dios Haber nacido en un pesebre Y haber nacido en buenas condiciones Que nuestros papás Trabajan por nosotros Etcétera Bueno Ahí tenemos la humildad Que parte de ahí También dice María Andaría en un carro de lujo ¿Cuál era el carro de lujo De María y de José? Un burrito Un burro No era ni un camello Que hubiera sido más elegante Era un burro Bueno Contemplen estos misterios De Jesús Y de María Y de María La humildad Más grande Y Dios Se manifiesta En la humildad En todas las apariciones De la Virgen ¿A quiénes se aparece la Virgen? Cuando se apareció En Lourdes En Fátima ¿Se apareció A los grandes doctores Y científicos? No Vamos a decir No eran Pastorcillos Ahí se manifiesta Dios Para que vea Dios En la sencillez De la alma Ahí se manifiesta Señor Entonces Nuestra lección de día Seamos obedientes Gracias Y ahora vamos a hacer Nuestras peticiones Sintiéndonos unidos Con todo el pueblo mexicano Y unidos a toda la iglesia Extendida por todo el mundo Presentemos ahora Nuestras peticiones Al Señor Venga Por toda la iglesia Que admira a María La madre de nuestro Salvador Para que sea siempre Consciente de su vocación Misionera Y que siempre Irradie La luz de Cristo Como la luna Que refleja La luz del sol Oremos al Señor Por el Santo Padre Los obispos Los sacerdotes Y todos los líderes Y profetas En la iglesia Para que con su ejemplo Y palabra Sean en la iglesia Y en el mundo Como estrellas Brillando en el cielo Así como fue Juan Diego El más pequeño De sus hijos Oremos al Señor Por la unión De los cristianos A fin de que encontremos Mejores maneras De superar Nuestras diferencias Para que podamos Trabajar juntos En la construcción Del reino de Cristo Oremos al Señor Por nuestra comunidad Para que la Virgen Nos ayude A superar Todos los prejuicios Resentimientos Y discriminaciones Oremos al Señor Por nuestra juventud Y nuestra niñez Por los ancianos Y enfermos Por los más débiles Indefensos Y pobres Para que encuentren En nuestra iglesia Que trata De reflejar El amor Maternal de María Un recinto De amor acogedor Oremos al Señor Por México Que en este día Que expresa su devoción Por la Virgen De Guadalupe Y que por todos Los mexicanos En los Estados Unidos Para que la Virgen Nos acompañe En sus esfuerzos Por progresar Espiritual Y materialmente Oremos al Señor Te lo agradezco Señor ¿Se da otra petición Ahora? La petición Por la señora María Hernández Que va a tener Una silencia Para que Dios Nos presenta Y tomar Esa es una silencia Aquí al su lado ¿Se da otra petición? Te lo agradezco Señor Por este lugar De trabajo Para que Dios Nos dé Por este lugar De trabajo Para que los Vendedores Tengamos esa unidad Que Dios nos pide Podemos al Señor Te lo agradezco Señor Por todas las almas Del purgatorio Te lo agradezco Señor Por un grande amigo Samuel Enríquez Que le dieron Su última Quimioterapia Tiene cáncer Te lo agradezco Señor Te lo agradezco Señor Vamos pidiendo Por todos los países Que han sido Desbastados Por la comunidad Todas esas personas Que se han quedado En sus casas En sus vidas Para que el Señor Nos bendezca En sus vidas Y a través de cada uno De nuestros corazones Podamos portar Un granito de arena Para esa gente Necesitada Te lo agradezco Señor Te lo agradezco Señor Señor Santísimo Señor Santísimo Yo te pido En este día tan grande Y tan especial Que todos los días Son grandes Ahorita que te vas a hacer presente En la Santa Eucaristía Señor Te pido por todos Los que están aquí Señor Tú sabes Sus necesidades Tú sabes Lo que ellos Te están pidiendo O sea Te lo pongo En tu Santa Eucaristía Que haga un milagro Eucarístico Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por todos los hijos Que no se quieren Arriblar a la iglesia Que nosotros Les enseñamos De chiquitos Pero ahora Ya de grandes Ya no quieren seguir Nuestra devoción Te lo pedimos Señor Y todo esto Lo pedimos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Acepta Señor Nuestro corazón contrito Nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Lo del todo, mi delito Señor, limpia mi pecado. Bendito seas, Señor. Sobre este pan que nos diste, pronto de la tierra y el trabajo de los hombres, le presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Sobre este pan que nos diste, pronto de la tierra y el trabajo de los hombres, le presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea aceptado ante Dios Padre, todo poderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levanten su corazón. Lo que hemos levantado es el Señor. Demos gracias a Dios Padre Todopoderoso. Y a Dios Padre Todopoderoso. En la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, la siempre Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Que nos están los cielos en la tierra de tu gloria, que nos están los cielos en la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra anunciamos su muerte proclamamos su resurrección el señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia de esta vida por toda la tierra que con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jerón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la calidad acuérdate también señor de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron la esperanza de la resurrección tomamos un momento de silencio para pedir por nuestros seres queridos difuntos que ya partieron a la presencia del pan y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos bendezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Aubén, Aubén, Aubén Aubén, Aubén, Aubén Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el vidrio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! solo quería darle las gracias a todos al señor Scott que nos dio una hora de mariachi y sacó también por la entrada de 9 a 11 muchas gracias a él también a la señora Gloria porque trajo a todos ellos la danza a todos los que cooperamos cooperamos de una manera o de otra a todos ellos hoy justamente quiero dar las gracias a la señora a Jordi y a su esposo porque no sé si sabe pero él tuvo un accidente un derrame que él quedó muy mal y él recuerdó que la señora Gloria siempre nos decía que las primeras palabras que tuvo fue no se olviden de que vamos a tener mariachi y da algo de de lo que estamos nosotros tratando para para pagarlo no podía hablar pero él decía no te voy a subir a las señas como ella podía que entendía entonces la palabra del señor dice dichoso el que pone su fe en Dios y ellos pusieron su fe en Dios le damos las gracias al señor a nuestra madre santísima la virgen de guadalupe y que viva la virgen de guadalupe ayer a las 3 y 15 yo estaba saliendo de la casa hacia a Bloomer Road para venirme a Burlington donde hago mi de controlado pues voy saliendo y casi me chocan venía una por Bloomer y yo iba saliendo pero fue realmente algo providencial que iba a cansar de ser virgen santísima y todos los carros quedaron como todos desordenados un poco porque todos trataron de frenarnos en medio de Bloomer Road pero ninguno se tocó al otro quedamos en desorden ahí pero ahí quedamos gracias a la virgen yo lo único de que alcance a la virgen porque me sale natural en caso de desesperación virgen santísima bueno gracias a la virgen estoy aquí vivo y sin ninguna magulladura pues eso es testimonio que quería darles muchas gracias ¡Viva la virgen! nos ponemos de pie para terminar esta Eucaristía vamos a si no la saben de memoria perdón escuchan la razón Santa María de Guadalupe Madre de Dios Verdadero te reconocemos como Madre y Reina de este pueblo tú nos has dicho que eres nuestra Madre Compasiva y por ello nos has traído a que es fruto de tu vientre para darlo a conocer a todos por medio de tu amor maternal tu mirada compasiva auxilio tu defensa a ti madre querida de Guadalupe que estás dispuesta a escuchar todo llanto y tristeza para remediar y curar toda pena miseria y dolor te veneramos hoy que nos ponemos en tu manto y en el cruce de tus brazos por todo ello hoy oramos contigo a Dios por nuestro pueblo mexicano conservanos a todos limpios y puros de corazón que al final del camino de la vida te encontremos en el cielo y gocemos junto a tu hijo de la felicidad eterna que nos prometió amén amén Santa María de Guadalupe Reina de las Américas ruega por nosotros invoquemos a los santos y beatos mexicanos para que asistan a nuestro pueblo ustedes responden ruega por nosotros san felipe de jesús santos cristóbal magallanes y compañeros mártires san rafael guisar y valencia san josé maría de yermo y parres santa maría de jesús sacramentado venegas san juan diego beato miguel agusquín pro beatos cristóbal antonio y juan beatos juan bautista y jacinto de los ángeles beatos anacleto gonzález flores beatos josé sánchez del río beatos bartolomé laurel beatos pedro zúñiga y luis flores beatos bartolomé gutiérrez beatos elías del socorro nieves beatos felipe de serra beatos sebastián de aparicio beatos beata maría vicenta de santa dorotea beata maría guadalupe garcía zavala padre santo asístenos con tu gracia por la intercesión de tus santos y beatos y esto te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén dios padre bendice nuestra libertad dios hijo bendice nuestra unidad dios espíritu santo bendice nuestra catolicidad ahora y siempre hemos orado por el pueblo mexicano y por la iglesia en México le unigamos al señor que el señor esté con ustedes que Dios todopoderoso los bendiga el padre el hijo y el espíritu santo esta catolicía ha terminado podemos estar en paz tenemos aquí algo para desayunar este para que terminando con mi carita y luego ya se pueden venir aquí te las canto te las canto te las canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!